¡Suscríbete al canal! Muchas tardes, al terminar el día, busco un buen lugar entre los pastizales para ponerme a tejer. Dedico un buen tiempo a urdir mi telaraña que siempre es circular y en forma de espiral. Esta forma de tejer es una característica de mi familia que surgió hace 200 millones de años y está compuesta por 3.100 especies. Soy una eficiente cazadora nocturna, pues mi telaraña abarca un gran espacio y no tengo que hacer mayor esfuerzo. Cuando termino de tejer, me dispongo a esperar. Y cada vez que siento mi telaraña vibrar, sé que algún insecto se ha enredado en ella. Y salgo muy rápido a controlarlo y a envolverlo, para después poder disfrutar de mi cena. Soy... La araña 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 Gracias.